Bebé Dolly, haz clic para suscribirte. Suscríbete. Preparemos la fiesta, preparemos la fiesta, los regalos y rico pastel, preparemos la fiesta. Preparemos la fiesta, preparemos la fiesta, preparemos una fiesta, preparemos la fiesta. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Dolly, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Dolly, cumpleaños feliz. Tuvi, tuvi, si, rey, comes algo, no, rey, me mientes, no, rey, abre tu boca, yum, yum, yum. Rey, rey, si, Dolly, comes torta, no, Dolly, me mientes, no, Dolly, abre tu boca, yum, yum, yum. Dolly, Dolly, sin nada, comes galletas, no, nada, me mientes, no, nada, abre tu boca, yum, yum, yum.